La Secretaría de Salud de Envigado realizó el décimo encuentro académico Información para la Gestión en Salud, una oportunidad para todos, que generó como principal documento la cartilla Situación de Salud con los resultados consolidados del año 2013. Definitivamente nuestra causa de morbi-mortalidad es el tema cardio-cerebro-vascular. Para ello el municipio tiene muchos programas, entre ellos el programa de cardiovascular que nos lo maneja la S. Santa Gertrudis y lo que pretendemos es de todas maneras con entorno saludable poder generar hábitos de vida saludable que eviten todas las patologías que hoy se nos están presentando. Durante 10 años la Dirección de Sistemas de Información en conjunto con los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud recogen, analizan y extraen de manera integral los diversos aspectos del sector salud del municipio. Esto permite tomar decisiones, asignar recursos y en general tener una evaluación amplia del sector salud en Envigado. Agradecemos a toda la Administración Municipal, al equipo de Sistemas de Información, al equipo de la Oficina de Comunicaciones que hacen posible esta publicación y al doctor Héctor Londoño porque siempre hemos tenido su apoyo, al igual que al doctor Ricardo Castellón y nuestro Consejo Municipal. Muchas gracias. El evento además constituye la oportunidad para agradecer a todos los actores del Sistema, entes de control, aseguradores, instituciones prestadoras de servicios de salud, profesionales de salud independientes y usuarios en general. A todos por su apoyo y participación en la construcción de Envigado como territorio saludable. Gracias.